La hora 20 con 30 minutos, Radio 7 está en el barrio 54 Viviendas mostrándole a usted la inauguración de un nuevo local de Valeriana Supermercado Valeriana acá en este populoso barrio, abre las puertas de un nuevo local comercial que bonito que ha quedado este local, ahí está una de las dueñas, Mirta ¿Cómo va Mirta? ¿Cómo andá? Bien, ¿qué tal? Bien, felicitaciones por este nuevo local Gracias, más que todo mi hijo, Ezequiel Bueno, ¿Ezequiel es el hombre? Ezequiel Perfecto Este es Mini Market Mini Market Valeriana Día y horario de atención va a ser igual Exactamente, con los horarios de los locales Desde acá vienen de las 9, 9 horas hasta las 2 y en la tarde Desde las 18 hasta las 2 Y sábado y domingo Y sábado y domingo Sábado y domingo Como ese Valeriana que está en el centro, que no cierra nunca Exactamente Felicitaciones Mirta, para vos, para Ezequiel y para todos Bueno, gracias Gracias Nosotros les seguimos mostrando A ustedes este es un video que lo van a ver después ¿Eh? De lo que Sí Está muy bonito Local Comercial acá en el barrio de 54 viviendas Hace minutos nada más Esa es la apertura de todo esto Acá en este local comercial de Radio 7 Se lo muestra en fotografías y en video Gracias 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 Gracias